Soy Juliano Rivera Salgado, he dirigido junto a Jim Benders la peli La Sal de la Tierra, que es mi padre, el fotógrafo Sebastián Salgado, y hemos intentado hacer una peli que no iba a ser solo un gran fotógrafo, pero sobre uno de los grandes testemunios de la humanidad de los últimos 40 años. Trabajar a cuatro manos fue súper difícil. Al inicio, dos directores pararon una peli, es una mala idea. Cuando empezamos a editar, empezaron los problemas. No estábamos de acuerdo con lo que íbamos a hacer. De verdad, teníamos una estructura, pero había un gut feeling, una idea muy importante que cada director trae consigo, que es una cosa casi visceral. Y esto fue difícil al inicio, durante la edición. Yo edité durante tres meses, vi, ha visto el resultado, y no le ha gustado nada. Y ahí he editado durante dos meses, yo vi el resultado, tampoco me gustó. Y así fuimos pasando a un al otro la edición, pero con un éxito que no estaba bueno. Esto estaba muy malo. No es que estaba muy malo, pero no estaba a la altura de lo que, del potencial, de las historias de Sebastián, y de lo que el filme podría pasar para la audiencia. A un momento, Bill fue muy generoso y muy inteligente, y ha propuesto que editamos juntos, que sentamos juntos y que entramos en un diálogo, que a dónde íbamos, cada uno a abandonar ideas y cosas viscerales, compartir a otras, y así encontrar un filme que iba a ser realmente nuestro. Y mágicamente, habíamos editado durante un año sin éxito, y mágicamente en dos meses encontramos nuestra película. Y el filme ha salido como pueden verlo en el cine. Entonces, para mí fue una experiencia increíblemente rica, muy importante trabajar con un hombre como Edwin Wenders, que ha marcado la historia del cinema, tantas veces fue una cosa así, muy, muy buena. Pero hay un truque. Para trabajar con alguien como él, tiene que transformarlo en un compadre de la historia del cine, si no, no es posible. La cuestión del guión para un documental es muy importante. Nosotros teníamos una idea general de cómo podríamos contar la historia de Sebastián. La historia de... ¿Sabes? Sebastián es un hombre que ha viajado mucho en el mundo entero, que ha presenciado muchos de los hechos importantes de nuestra historia de Sebastián. Y había una manera de acompañarlo en sus recuerdos para que se transmita la idea de cómo había empezado a conectarse con sus personas, con las personas que iba a encontrar, formar su hallar, encontrar una función para sus fotografías, de un modo que lo ha traído muy lejos en lugares del mundo muy específicos, muy peligrosos muchas veces, muy raros, pero le ha traído muy lejos y se ha quebrado con casa de esto. Y esto lo habíamos entendido desde el inicio, que había así una curva dramática, dramatúrgica, cómo contar la historia de Sebastián. Pero era una cosa un poco de nuestra intuición. No había un guión así, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay muchas líneas dramáticas y muchas líneas narrativas en el filme, todas circulando en cuenta de la misma cosa. Hay la idea de un hombre que se transforma al contacto del mundo, que absorbe muchas cosas del mundo y que la absorba y al momento que ha absorbido demasiadas cosas, la transforma de una forma muy positiva, de muy esperanza, de un equilibrio, de un ejemplo, de una exemplaridad de cómo se puede encontrar un equilibrio con nuestro entorno, ¿no? Y todas las líneas dramáticas en el filme rolaban esta idea del equilibrio, de los ciclos, de la reconstrucción, de cómo encontrar vida en situaciones desesperadoras, ¿no? Entonces, así lo encontramos, las varias líneas dramáticas, pero era muy complicado, lo encontramos realmente durante la edición. Este filme ha transformado mi relación con mi padre de forma muy importante. Y esto es interesante desde un punto de vista cinematográfico porque se ha pasado a través de las imágenes. La primera cosa es que hemos viajado con Sebastián. Antes que yo tenía la idea de hacer un filme sobre él, en un lugar muy afastado, en la Amazonia, muy isolado, con unos indios que viven como alguien mirándose atrás. Y pasamos dos semanas juntos, lo he filmado. Nuestra relación en este momento con Sebastián estaba un poco afastada. Había algunas perezas de vez en cuando, pero se pasó bien. Edité las imágenes, volví a una de nuestras casas en París, edité las imágenes de mostrar a Sebastián. En este momento, cuando Sebastián ha visto cómo yo lo vi, se quedó muy emocionado, muy emocionado. Y empezó un diálogo. A través de mis imágenes, Sebastián entendiendo cómo yo lo vi, y acertando mi olhar y mi presencia a su lado, y eso se ha abierto muchas cosas con él. Para mí se pasó lo mismo cuando he visto la secuencia que Guima había filmado de la entrevista con Sebastián. Yo entendí muchas cosas de Sebastián. Conocía todas estas historias. Habíamos descubrido juntos qué historias poner en el filme para que contan una historia estructurada, dramática, pero cuando lo vi, como le entendí a mi padre, a través de este olhar neutro de Vivenders, entendí completamente a mi padre de una forma diferente. Cuando nos vimos de nuevo, yo había mudado un poquito y esta mudanza era insuficiente para que nos tornamos amigos. Eso fue muy bonito, muy nuevo. Tuvimos un diálogo a través de las imágenes con el estado y con el estado haciendo este film. Esta película es una película sobre la memoria, la memoria de Sebastián. El modo de filmaje de la película ha sido muy especial. Vim, que es un inmenso cinematógrafo, ha encontrado una forma de filmar a Sebastián que ha permitido muchas cosas para el filme, para la realidad de las emociones y para la fuerza en la cual Sebastián iba a transportarse en su memoria. Ha insolado a Sebastián adentro de un cuarto escuro, una cámara negra, literalmente. Había una cámara filmando a Sebastián a través de unas cortinas negras. Sebastián estaba isolado del equipo y la cámara filmaba a Sebastián a través de un espejo sin fondo. En este espejo se proyectaban las fotografías. Entonces, no había entrevista. Lo que se basaba es que Sebastián estaba confrontado con la memoria, con las imágenes de su pasado y las historias de los encuentros, de los pasados importantes, de la esencia, de lo que estaba pasando. Se volvía Sebastián. Y hay momentos en el filme que es temporal, casi. Cuando vamos a Rwanda, la emoción es tan fuerte que Sebastián solo podía hablar cinco minutos, seis minutos. Y el filme es un viaje en el tiempo, en la geografía, en el espacio, pero es un viaje dentro de la memoria de un hombre. Y conseguimos una cosa muy fuerte, creo, no sé si hay otro filme que hace esto, de hacer, de permitir la identificación con un hombre que está viajando dentro de su memoria. Y esto se quedó muy fuerte y hay muchos talentos, hay Sebastián que es tan talentoso, hay Vim y también hay Laurent Petigan que ha hecho la música y que ha permitido también que encontremos una atmósfera sonora que acompañe esto, de manera muy fina. Yo creo que Sebastián seguramente tiene un discurso político y nosotros intentamos entender esto y intentar estructurarlo para que lo entendamos mejor. ¿Sabes? Esta cosa de la transformación de Sebastián, de cómo ha conseguido transformarse después de presenciar tantas cosas bárbaras y difíciles, esta transformación es muy política. Lo que se pasó es que Sebastián ha volvido en la hacienda de su padre que estaba, era un deserto y ahí estaba la tierra, estaba completamente muerta y ha empezado a plantar árboles y después de 15 años han plantado 2.5 millones de árboles y hay una floresta de 15 metros de alto. Es una cosa increíble y es muy político esto, porque es la idea que si transformas un poco tu entorno, si decides de allí de actuar en tu entorno, puedes transformar las cosas. Claro que es una transformación ecológica, pero esta transformación ecológica también está transformando la sociedad. Ahora, el Instituto Ter está expandiéndose, acabaron de hacer un contrato con las universidades locales y van a resgatar el río que se ve en el filme que pasa en frente de la cinturita, que es un río inmenso y vale del tamaño de Portugal, que es muy largo, el río es muy largo, no es tan largo de México, pero es largo. Y van a plantar 100 millones de árboles en este vale, en vueltas de todas las nacentes y van a resgatar, van a traer la vida de nuevo en las tierras, en el río y con esto van a traer también la posibilidad por la gente de picar, de quedarse en estas terras, de vivir como el producto de las terras y esto transforma de manera, de forma muy profunda el entorno, transforma socialmente y también es una respuesta por las cuestiones en Brasil que son muy importantes en la violencia porque creo que cuando se construye un entorno que es favorable para las personas también es una manera de transformar y de actuar con la que son la violencia por otro nivel, que no es el nivel político directo. Entonces hay la idea en este filme que si todos nos actuamos un poquito, todos en su propio nivel en nuestro entorno, podemos crear las condiciones positivas para que transformemos nuestra sociedad de una forma mejor. Estamos viviendo un momento de falencia, de falencia de propuesta política que no sabemos cómo puede ser o hacemos un mundo mejor, en México sin violencia, en Brasil sin violencia, tal vez esto es una de las soluciones posibles.